De los convocados por España para enfrentar a Croacia y Bosnia, Jordi Alba es la gran novedad. El entrenador de la Furia Roja, Luis Enrique, presentó a los medios su lista para la próxima fecha FIFA. El estratega había dejado fuera de la convocatoria lateral izquierdo del Barcelona en dos ocasiones. Pero Jordi ha mostrado un gran desempeño con el club catalán al llevar esta temporada dos goles y seis asistencias en 15 partidos. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¡Gracias!